garaje de uno de cosas que no son de uno para aparentarle a toda una sociedad lo que no tengo eso sí yo prefiero andar en mi coche humildecito gonorra que no es un coche de mil palos pero que queja mío huevón y que tengo la tranquilidad de que no lo he sacado a crédito ni de que me lo está prestando una compraventa con la que trabajo para hacer marketing huevón y ya está en cuenta de las cagadas que has hecho uy parce demasiado realmente huevón es normal todos tenemos cagada sí sí yo entiendo es de seres humanos sí entonces yo quiero arreglar todo si me entiende ah ok y crees que lo más conveniente sea arreglar por una llamada no te dan las cañas para arreglar de frente para que nos veamos como hombre nos entejemos tomemos un café pero es que vos porque te haces tan gáncer no yo no soy gáncer pero sí pero es que vos tenés que tranquilizarte no yo estoy relajadito no parece o sea lo siento hasta como alterado como la voz cogida no hemos ni empezado a hablar que ya quiere como hombres o sea está alterado sino que no sé no sé manito no sé manito a mí me enseñaron así los problemas de hombres se arreglan se arreglan huevón en una mesa hablando bien por nada por una pantalla o por una llamada papi pues no siento que sea lo más correcto pero tú con tu opinión brother es que ve bro vea tigres que te sea sincero hombre de verdad realmente así de corazón quiere o no quiere cuéntame es como que mucho tiempo perdido o me dedicarle a una reunión a esa bobada así me entiende o sea es como que bro si yo quiero arreglar es más por usted que por mí entonces si usted viene así alterado cucho lo que usted va a seguir es manchándose y dañando de la carrera antes de aproveche para que le estoy dando una oportunidad grande yo no me he manchado ni dañado la carrera papi es que ni siquiera hay carrera todavía papi acuérdate quién se pegó hablando de quién cuando yo salí iba a guerrearme a los colegios papi con sudor y quién se la ganaba de una silla hablando de otro papi o sea vos pensás que eso es verdad de verdad o sea vos pensás que eso es real recuerda papi quien fue el que puso a mi novia en contra y le metió cucaracha en la cabeza también para que ella se virara papi tú me viraste a todo el mundo me viraste a una sociedad entera le mostraste una imagen de lo que yo no era la gente porque yo siempre he sido humilde siempre he sido bien siempre he sido buena con todo el mundo con orrea y vos me cambiaste la imagen y de corazón papi yo siento que el que más tiene que pedir perdón aquí son vos pero de corazón no voy a dejar a que lo hagas a conciencia tuya no te voy a decir que lo hagas si quieres si quieres hacerlo sino también discúlpame si de corazón en algún momento yo te ofendí con cualquier cosa de corazón papi yo como un hombre pido disculpas pero de corazón manito sé consciente de todo el daño que me ha hecho a mí no solo a mí sino a todo el mundo porque has hecho mucho daño a la sociedad has envenenado mucho a los niños papi sé consciente manito no bro pero es que brother vos porque te haces el humanitario como el políticamente correcto parce papi yo no me hago yo no me hago el correcto es que lo haces gonorrea lo haces huevón usted cree que siendo una persona así de falsa va a llegar a algún lado hable claro de verdad papi llegas vos tan lejos siendo tan falso no voy a llegar yo que me la tiran de falso pero decir que verdad a mi veo es que papi vea yo le voy a decir algo todo el mundo es que yo no iría a su novia su novia sabe que vos sos una rata papi hable con su novia ella misma habla de usted papi vos viraste a la gente porque eras el centro de atención y el que más tenía y todo el mundo se te pegó porque necesitaba tu engagement para pegar sus cosas para pegar sus vueltas yo en ningún momento necesité a pegarme de ti tú te pegaste de mi o sea vos pegaste 23 de herrera no 23 de herrera papi se pegó porque vos tiraste un chiste de todo marica y la gente lo siguió y gracias papi entonces ya lo pegué gracias a Dios ahí empezó su carrera mi brother espérate espérate entonces si todo el mundo se pega de mi porque me ha dedicado tres temas ya mi brother déjame hablar déjame hablar tranquilo tranquilo que acá la altera vos es como vos relajate un poquito antes de 23 de herrera yo me vine desde mi ciudad papi de maniguisales después de trabajar dos años duro allá marica en barberías en la calle para conseguirme lo que era para vivir acá en medecín y empezar a hacer videos en medecín hice videos durante dos años saliendo a la calle todos los días conseguí a mi novia conseguí a mi novia que gracias a Dios con ella después de hacerlo de caer y mis personajes me pegué y cuando estaba con mi novia vos te chupaste a fama y te chupaste a luz cuando yo estaba en tendencia con ella acuérdate que vos tenías escasamente un mustang cuando nosotros facturábamos duro con orrea y vos te quisiste chupar de esa luz en ese momento que ahorita te esté yendo bien me alegro mucho pero acuérdate que luz te chupaste para que ahorita estés en ese momento y si algún momento papi quiere arreglar yo estoy dispuesto a que nos sentemos en una mesa arreglar como hombres olvidando el pasado porque es que el pasado ya está atrás y hay carrera y hay mucho de acá para adelante manito si me entiende no tengo por qué ponerle el pie ni usted a mí pero aprenda que en la vida la vida da muchas vueltas papi y yo en algún momento estaba en ese punto en el que tú estás de créeme la verga de que todo el mundo me la tiene que mamar hasta que descubrí y me di cuenta de que la vida es de humildad de agachar cabeza y de ser bien con la gente no pisoteará a nadie papi porque el día de mañana todo el mundo nos puede servir ahora ya me toca a mí bueno ya me toca a mí mire bro yo le voy a dar un consejo a mí no me importa su vida con orrea y si usted empezó vendiendo chatarra lo que sea aquí todo el mundo nos la guerreamos eso hace ese huevón el perrito mojado para que todo el mundo diga ay si esta persona es muy humilde eso guardeselo usted y a esa gente que lo sigue a usted que es gente mediocre hipócrita y gente que no tiene sueños porque si uno muestra un carro ya se ofenden papi usted tiene que enseñar que las personas que lo sigan los lujos materiales se reflejan por el trabajo y el sudor físico que uno gana todos los días y vos te ganaste los problemas porque vos siempre has sido una grandad una hipócrita y una rata porque no solo eso huevón tu novia, tus amigos y los que te rodean hablan mierda de vos y sabes que ahorita que estamos hablando yo puedo sacar un montón de platos afuera papi para que la gente sepa huevón y se salga al mierdero la careta que usted papi mira desde donde tu estas hablando mírate en un espejo yo te estoy diciendo la verdad y te la estoy diciendo con amor en la cara hablando con ofensas papi me estas hablando con falacias papi pero es que eso no es falacia eso es lo que usamos huevón usted porque no entiende la manera en la que usted inició la llamada yo inicié bien usted llegó ya creyéndose un macho un gáncer o usted es un gáncer usted es una persona peligrosa que hay que tenerle miedo yo soy un pelado que con 3 años menos que vos Gonorrea he logrado mucho más de lo que vos lograste cuando tenías 19 años he estado solo en el proceso aguantando atacazos de tu gente de tuyos pero honestamente papi como te digo no te tiro la mala ni nada de corazón manito que chimba que le esté yendo bien que le siga yendo mucho mejor comparación de ti algo que tú y yo tenemos que nos hace muy diferentes es que yo le deseo el bien y yo deseo que la gente brille tú por el contrario apaga los de los demás para tú brillar con esa misma luz solamente te lo digo para que cojas conciencia para que seas consciente de lo que estás haciendo y que te des cuenta de que la estás cagando y que en algún momento cuando estén en la punta de la cima más de lo que está en este momento no se te vaya a caer todo porque a mí se me cayó todo papi porque quizás tú lo dices y lo acepto lo acepto como un ser humano que soy y todo en algún momento tuve mi agrande tuve mi ego tuve mis cosas no la podemos cagar he tenido mis cagadas papi porque la he cagado muchísimo y gracias a Dios papi he caído en cuenta y todos los días trabajo por ser una mejor persona pero simplemente manito como te digo sé consciente de tus cagadas y de lo que has hecho papi para salir adelante y para salir a brillar ¿Usted sabe cómo empezó el problema, brode? ¿Cuál problema? ¿Usted sabe por qué empezó todo el problema? Realmente realmente eso fue un malentendido no papi pero sé por qué se escuda así pero es que yo no entiendo marica porque o sea perro usted se está engañando usted solo y usted y usted lo sabe yo no entiendo marica usted por qué hace eso de verdad pero cuéntame cuéntame según tú cómo empezó el problema y yo cuéntate tu versión y yo cuento la mía papi ay bro es que vamos a darle una vuelta a eso yo le voy a volver le voy a resumir ahí porque usted lo sabe ya pero se lo va a resumir pues porque estoy de buena gente porque estoy arreglando mi corazón escuche pues nosotros íbamos a hacer un stream map y vos un stream que está organizando leandro listo después de eso tú dijiste que no que con leandro no que porque vos brillabas más con tu novia es falso eso o es verdad papi eso es totalmente verdadero bueno déjeme seguir con tanto listo obviamente si leandro organizó todo eso y vos dijiste eso yo qué voy a hacer si leandro es mi amigo obviamente me voy a tirar para atrás y va a decir este marica cómo va a decir esa grosería no sólo eso sino que usted ya sabía quién era yo y usted se refería a mí hey quién es ese tipo de waste call what call ni siquiera decía mi nombre bien papi yo voy a ir con mi novia porque estábamos en tendencia y en ese momento me creía la verga tengo que aceptarlo en este momento ya papi trabajé en mi humildad y ya sé que todos valemos como persona y no por nuestros números si en ese momento si la cagué no te acepté el stream porque quería ir con ella a que quizás fuera un poco más tendencia pero eso de que de que yo le pregunté a Alejandro papi quién es waste waste no lo conozco eso es totalmente real papi cuando yo estaba en tendencia con mi novia ni yo sabía quién eras tú o sea cuando nosotros pusíamos ese centro comercial que estaba todo pedelleno tú fuiste con nada y de colado huevón tú fuiste ahí te conocías y mucho tu audiencia y por los laditos pero en la tendencia que nosotros estábamos vos no estabas ni por el o sea vos me estás diciendo a mí que cuando nosotros fuimos a fabricato a mí me conocían por el ladito papi a vos ni te conocían huevón a vos te conocía a tu comunidad y otras ciudades estabas empezando a agarrar fuego obviamente te estaba empezando a ir bien y te felicito porque te la asociado papi sos un pelado camellador vos estás hablando de cuando yo fui con Nat a fabricato papi a vos no te conocían huevón a vos no te decían o sea si habían 500 pelados en ese centro comercial y estaba puteado era por mi exnovia y yo a vos y mucho te conocían 20 personas huevón y todo hay que decirlo y todo hay que aceptarlo con humildad que ahorita estás pegado hasta la chimba así te felicito y el éxito también se reconoce pero las bajas también se reconocen y en ese momento no eras nadie papi no eras una tendencia ahorita eres una tendencia y como te lo digo te felicito papi eres un duro pero en ese tiempo acuérdate quién era el que estaba más arriba cabrón bro mira cuando tú estabas ahí llegué yo y eso se cayó se cayó la seguridad se cayó todo y ahí fue cuando todo el mundo tuvo que salir papi ahí no se cayó ahí no se cayó nadie papi nosotros tuvimos que entrar agachados como 10 mil antes del centro comercial y y y parce vos estás en una nube poderosa mi bro vos entraste vos entraste como una persona normal acuérdate de eso sino que la gente hoy en día tiene una perspectiva donde ya te ve arriba donde ya te ve posicionado donde ya te ve bien y la gente te respeta mi bro y eso es bacano muy chimba huevón que te esté yendo bien pero acuérdate quién se pegó primero acuérdate quién salió a la luz primero y por eso la ha hecho antes que la doble con mi pasero y puedes decir lo que quieras pero la verdad no se tumba con nada y por eso la verdad duele ellos no lo tiran de falso papi cuando se hacía contenido yo ni siquiera había empezado en redes por eso cabrón por eso huevón o sea yo como voy a estar primero que usted con luz cuando usted ya supuestamente tenía luz yo ni había comenzado como te digo huevón esa es la realidad de las cosas quieres hablar conmigo en persona lo podemos hacer bro yo no soy de rencor papi pero es que no se puede hablar con una persona como usted porque usted tiene problemas pa usted necesita es que a usted o sabes que hable con su cucha bro porfa de verdad hable con su mamá un ratico huevón y prestele atención que eso hable hable no yo con mi cucha y con mi familia estoy bien gracias a Dios habla tú con tu familia que ni siquiera te tengo que conocer para notar que está súper alejado de ella por ese ego y por pensar que todo es la plata no todo es la plata mi bro primero está la familia primero está la gente que uno quiere y habla con cada persona de la cual le robaste luz para prender la tuya habla con JH habla con Nat porque la utilizaste cuando te servía ya la mandaste para un volado habla con mi exnovia que también la utilizaste papi y ella te sigue copiando porque es que tú le sirves huevón tú le sirves a todo el mundo a mí no me sirve de un carajo bro porque es que acuérdate quién se pegó primero y quién se pegó de quién pero habla con cada persona a cual le chupaste luz papi y pídele y si es verdad quieres tener un cambio positivo para tu vida haz las cosas de corazón y no para que las 40 mil o las 100 mil personas que están ahí viendo te se enteren de que eres una buena persona y ya es más apaga ese puto stream y a llamar a cada persona con la cual has cagado haz las cosas de corazón y después de eso no vas a tener mucha paz pero que o sea que vuelta bro yo lo opino acá y te lo digo de corazón como un amigo que gonorrea uno tener el garaje lleno de coches la casa más chimba una novia está chimba y uno acostarse gonorrea y sentirse solo marica sentir que la ha cagado con mucha gente sentirse así o sentirse con odio hacia los demás sentir que ha envenenado una sociedad completa de mucha rabia de mucho odio hacerle creer a los jóvenes que tirar es normal que el odio es normal o sea vos crees que yo me acuesto así todos los días o sea vos crees que yo me acuesto pensando lo que vos estás diciendo papi es que yo yo no yo no te estoy diciendo lo que yo pienso bro te estoy diciendo te estoy diciendo las cosas con buena energía y te estoy diciendo lo que es la realidad papi porque yo sé que esa es la realidad y yo sé que es tener plata manito mi familia todo manito y yo me gracias a Dios me rodeo gente muy exitosa y millonaria todos los días pero la plata no es todo manito la plata la plata da tranquilidad y da felicidad pero no da para pero vos porque estás hablando tanto de plata porque te estoy diciendo las cosas como son pero no sé porque hablas tanto de dinero si nos ni siquiera estamos tocando tema de dinero no simplemente una opinión brother yo siento que a vos se duele bro que yo tenga plata no papi pues a mi no me duele o sea que tu casa sea alquilada que reautos te presten los coches para que los muestres yo también soy muy amigo de una compraventa y acá que me dice papi saque mi saque mi corvette saque mi jibuasa que todo y yo por qué no lo hago papi porque yo no voy a mostrar algo que no sea mío hasta el día en que yo diga hue puta me lo compré sin comprar sin sacarlo a crédito sin decir préstemelo para mostrarlo que lo tengo parqueado y ya papi pero relajate manito que verdad eso es lo que tenemos manito y acá papi todo se habla papi todo va de lengua entonces entre más callado hagas tus cosas sin necesidad de mostrarlas sin que sean tuya mejor papi porque vos lo que tenés es una colección de hot wheels y ahí será tuyo huevón uno o dos coches pero los otros te lo prestan cabrón y vos sabes eso yo no tengo que decirlo manito o sea vos estás diciendo que mis carros son prestados no 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 simplemente simplemente fue una opinión papi y si le cayó es porque quizás sea así heavy heavy bro yo siento que estoy viendo un problema con vos porque estás mencionando mucho dinero sin tocar dinero muchos carros sin hablar de carros papi vos tenés envidia no papi es que yo no sufro de eso yo no sufro de envidia porque gracias a Dios yo trabajo mis cosas todos los días envidia es uno llenar el garaje de uno de cosas que no son de uno para aparentarle a toda una sociedad lo que no tengo eso sí yo prefiero andar en mi coche humildecito que no es un coche de mil palos pero que sea mío huevón y que tengo la tranquilidad de que no lo he sacado a crédito ni de que me lo está prestando una compraventa con la que trabajo para hacer marketing huevón y ya vos decís que mis carros son entonces que opinan que opinarán mis amigos mi familia mi novia vos crees que yo voy a coger y mentirle a la gente para que mi novia venga y vea que yo no tengo carros y que todos son prestados vos crees que yo soy tan estúpido papi papi pues vos lo acabaste de decir yo no lo tuve que decir vos mismo te destapaste allí en este momento huevón que acabo de decir bueno los carros bueno los carros bueno listo está bien bro normal obviamente es tu opinión si vos pensas que los carros son alquilados excelente todo bien al final cabote si eso es material no pasa nada pero yo si tengo cosas tuyas que son reales y eso lo sabe la gente hace nada te fuiste de la casa en la que vivías en la unidad y ni siquiera pagaste el arriendo y dejaste la señora en balac la señora hasta me llamó a mi ¿cuál señora de qué estás diciendo huevón? te pasaste de poquito de casa el arriendo ¿qué? papi no no sé no sé es que tan pendiente tiene que mantener no no pero porque no habla de eso mi brother es que o sea eso ya es un problema grave de usted dejar una casa marica tirada y no pagar el arriendo o sea eso ya está muy en la miseria papi primero eso es personal segundo yo si lo pagué y queda mi conciencia y estoy tranquilo papi no puede ser tan rata no no usted no pagó mi brother eso son cosas reales segundo usted sabe lo que usted le hizo a MAP y usted sabe lo que usted hizo con esa mujer y usted sabe que usted es una rata papi es que usted lo sabe no se haga el santico acá mi brother que es que eso no le conviene para nada usted puede hablar mierda de mi brother pero yo de usted si tengo todas las cosas reales la gente no sabe la verdadera persona que es usted usted ya ha estado involucrado en problemas en el último mes usted le robó un montón de gente dice que un campamento usted estuvo involucrado en vueltas de que usted regalaba mercados que ni entregaba papi usted huevón es una mala persona y no se haga conorra del humilde porque es que cuando usted es una persona falsa en redes ¿sabe qué pasa? pasa lo que le está pasando a usted que nadie le cree nadie lo quiere y está más hundido que la mierda hasta que una persona usted no le hable claro y no lo saque de ese hueco huevón en el que está usted va a seguir ahí metido perro y usted tiene una prepotencia huevón a la hora de hablar que escucho tiene que tener rodeada gente que simplemente está por usted porque usted les paga yo qué puta voy a saber porque ni dinero tiene pero papi usted necesita ayuda y ayuda psicológica mi brother porque para usted inventar que yo me acuesto todos los días triste cuando yo tengo mi novia mi familia cuando yo tengo todas mis casas tengo casas carros saldos papi usted cree que yo estoy hablando de eso yo estoy remelo con mi vida mi brother y usted usted está frustrado por eso usted lo que necesita es ayuda porque es que si usted dice que yo soy el que necesito ayuda usted me ha dedicado dos canciones ya qué es eso mi bro y tú tú por qué hablas tú por qué hablas de todas tus carencias hacia mí o sea por qué reflejas todo lo que tú vives en mí qué se siente qué se siente tener supuestamente todo y a la vez sentir que no tienes nada qué se siente sentirse vacío huevón qué se siente hacerle daño a una sociedad qué se siente enseñar cosas malas a los pelados qué se siente que tu familia no te quiera huevón porque te volviste un egocéntrico agrandado que lo único que enseño son cosas de odio papi yo te digo las cosas de corazón una cosa lo que tú digas de tu cabeza bro porque es que tú puedes inventar muchas chingadas yo puedes llegar y decir no es que es que mato un pájaro y es algo que me inventé y la gente te va a coger la mala lo mismo que tú hiciste conmigo durante dos tres años inventar un poco de chingadas porque yo también he tenido mis cagadas papi la he cagado y la he cagado feo y todos la hemos cagado en la vida eso es totalmente normal cagada limpiada y palante manito pero que se siente uno tener que inventar chingadas de la gente meterse en su vida y en sus problemas para que yo no estoy inventando nada es que todo lo que yo estoy diciendo es público porque es que si fuera por talento o por belleza manito no te voy a decir como que como que yo soy el man ni nada porque yo no soy agrandado bro y cada quien con lo suyo bro pero si o sea tu talento cabrón te lo voy a decir acá delante de tus 50 mil fans tu talento más chimba es tener una lengua que sabe mentir huevón ese es tu talento papi te lo felicito porque eso es un talento difícil cabrón o sea ese talento papi de verdad es de aplaudir porque es que ni belleza tenés huevón ni con plata te arreglas ni con plata te ves bien huevón o sea tu talento es tener una lengua muy chimba huevón y tienes una lengua para enredarla hijo de puta y para hacerle creer mentiras a la gente muy chimba huevón también te felicito pero acá lo que yo veo papi es que tu talento es la boca y ni siquiera huevón porque yo no soy el más talentoso ni el que más canta ni el más lindo papi pero lo que tenemos tú y yo de diferencia es que por lo menos huevón yo hago mis cosas la hago con pasión y con amor y vos lo que tenés es una boca la hijueputa y el éxito que porque no has tenido éxito bro con Tano papi yo he sido yo he tenido yo alcancé el éxito más joven que vos huevón si cuando copiabas a KR ahorita estás copiando a Maluma o sea tú alcanzaste éxito a base de otras personas bro yo he sido original no vos necesitas es que te refresquen la memoria y si vos hablas de que es psicológico y eso papi es porque quizás vos lo necesitas vos no estás cayendo en cuenta del daño que le hace la gente de que estás pasando por encima de la gente simplemente porque ven que tienes plata papi y ya si va a faltar alguien que te diera las cosas en la cara papi no importa un culo tú quien seas tu plata lo que tú has hecho lo que tú has logrado papi acá se te está parando alguien y te está diciendo la verdad y eso es lo que te duele y eso es lo que te choca manito obvio si uno le dice la verdad papi eso duele como un hijo de puta papi yo le voy a decir algo de verdad saludos de todo corazón si déjame terminar déjame terminar tranquilo y ojalá papi que toda tu comunidad toda tu comunidad huevón que chimba les deseo lo mejor a ellos papi les deseo mucha luz y muchas cosas buenas ojalá ellos caigan en cuenta de todo el daño que se están haciendo porque vos sos como una droga papi y que pasa cuando uno utiliza drogas papi que uno se va envenenando se va envenenando se va envenenando se va sintiendo mal vacío así trin 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 papi tu droga lo que tú le enseñas a la gente es odio huevón obviamente también le enseñas ay que trabajen que muchachos que los carros que esto pero papi por encima de todo lo que eso es un ejemplo de lo que es el ego en pasta papi el ego el egocentrismo la petulancia en pasta eso es lo que tú eres y lo que le ha enseñado al mundo por eso uno sale gonorrea y ve puros pelados mal mirados en la calle y uno dice este seguidor de hues ¿por qué huevón? porque es que vos le estás enseñando eso a la sociedad y gracias a Dios papi tienes un poder el hijo de puta y tienes una comunidad muy fiel y tienes mucha gente de lado papi te lo felicito y te lo aplaudo tienes muchísima gente de lado pero donde utilizaras esa misma gente para hacer cosas positivas para enseñarles cosas buenas papi quizás la gente se volvería más amorosa más camelladora y la gente viviría más feliz y no en una sociedad papi de tanto odio que tú papi así te lo digo tú eres el dios del odio cabrón y así te lo digo papi tú eres el dios del odio así es como yo te veo y así es como te ven mucha gente sino que mucha gente no te lo dice es porque respeta tu dinero la gente no te respeta a ti la gente respeta tus lujos materiales papi a ti te quitan los carros la casa sal a la calle a ver quién te aplaude cabrón a usted quién eres por tu billete bro y tú hay que decirlo porque si no fuera por eso papi uno va a quien ver y a una persona que transmite puro odio y ya no más amén amén por esas palabras mi brother gracias por los consejos y y cuídese mucho mi bro qué más se puede decir parce ya huevón usted tiene su mente clara mi brother realmente me encontré con una persona totalmente diferente a lo que pensé que iba a hablar pero bueno mi brother qué más se puede decir nada manito como te digo es 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 me da vuelta huevón que a uno le abran los ojos porque es que a mí todos los días me lo abren huevón y a mí todos los días mi equipo mi familia la gente que tengo al lado me dice hey la estás cagando en esto en esto en esto en otro papi eso es feo eso se siente como una mierda decir que uno lo están cagando eso es feo papi yo la cago yo la cago todos los días huevón porque es que estamos jóvenes y el éxito a tempranada hace que uno la cague todavía mucho más pero papi con tranquilidad sin desearte el mal sin desearte la mala vibra jamás te deseo que te siga yendo super bien papi que la rompas que alcances muchísimas más cosas no yo yo desde mi lado papi desde mi rincón porque yo no mantengo pendiente de nadie mantengo viendo lo que tú haces papi y te felicito es super bacano o sea como te digo utiliza ese poder para cosas buenas bro y vas a ver como no solamente tu vida sino que la sociedad entera va a cambiar tú vas a tener muchísima más paz vas a ser mucho más feliz y empezar a vivir una vida más tranquila y más real papi estar en tendencia y los números y esto y la plata papi eso es algo que lo enloquece a uno también porque es que yo ya lo he vivido huevón y yo lo vivo y eso me era vuelta pero si algún día te quieres entrar conmigo a tomar un café a hablar sin necesidad de ver 50 mil personas enfrente sin necesidad de ver a nadie papi lo podemos hacer tranquilamente porque es que somos caballeros y la buena mi hermano yo no te tengo la mala por el contrario perdóname si algún día la llegué a cagar con vos y de corazón te perdono huevón y que este nuevo año sea de cosas muy buenas y listo no tengo nada más que decir bien duro 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 marica me llegó al corazón huevón creo que va a dormir más tranquilo el día de hoy cuídese mucho parce Dios me lo bendiga parcero ahí estamos para las que sean un abrazo se cuida mucho éxito qué débil o este muchacho brother yo no yo nunca voy a entenderlo huevón realmente parce yo de verdad yo mantengo unos códigos como persona yo le mencioné eso de la casa y vea que eso es personal papi personal esa marica le roba a todo el mundo huevón es muy difícil hablar con una persona así brother la verdad complicado marica o sea solo menciona mi carro mi casa mi dinero ey eso no es de verdad o sea yo siento que ese marica lo que me tiene es una envidia parce o sea huevón yo ya de entrada desde que ya me empezó a mencionar mis carros mi plata o sea ya ni siquiera yo quería hablar huevón de verdad o sea son de que yo me voy a poner a batir esa es que el Dios del odio será que yo soy Lucifer Gonorrea del streaming será que soy Belzebú uy parce que heavy huevón que persona tan vean normalmente huevón yo no yo voy a ser muy sincero a mi no me gusta debatir con ese tipo de personas porque porque uno siempre tiene todas las de perder cuando les voy a ser muy sincero porque es que yo ya me estoy involucrado en eso si digamos a mi me insultan y me dicen que yo solo tengo dinero que yo solo tengo plata que yo no tengo tini que yo soy una persona vacía saben quien va a apoyar eso la gente que no tiene dinero que no tiene plata papi así es siempre huevón hagan el experimento usted pone a pensar un marica que tiene un carro chimba y alguien le dice ah usted solo lo que tiene es ese carro y va a saltar toda la gente que no tiene ese carro a darle la razón porque son personas que verdaderamente tienen una falta de autoestima que saben que nunca van a lograr tener ese carro entonces yo nunca debato con eso papi porque yo siempre voy a salir perdiendo porque estoy batallando con una persona que pase políticamente es perfecta la persona humilde creyente de dios que la luz que yo no sé qué que hay que transmitir amor a la sociedad papi en el mundo en que vivimos no funciona la vida así mi brother en el mundo en que vivimos huevón lamentablemente gonorra es verdad hay mucho odio hay mucha vuelta pero eso no tiene nada que ver con lujos materiales eso no tiene nada que ver con el dinero que vos tengas eso es lo que tiene que ver eso es sinónimo papi de mediocridad gente mediocre huevón papi yo no voy por ejemplo no voy a llamar a mamá porque pero o sea mamá ahorita está en una relación ella está bien huevón no la quiero involucrar en eso huevón realmente no la quiero involucrar en eso pero yo sé que mamá algún día en su vida va a salir y va a hablar de lo que pasó realmente huevón y se van a dar cuenta de qué clase de persona puede llegar a ser el huevón es que yo sé de verdad de verdad lo que él ha hecho ¿me entiende? ustedes mismos vieron que apenas le mencioné lo de que se fue sin pagar riendo ni siquiera quiso debatir nada simplemente dijo eso es personal papi en resumidas cuentas es una persona que se fue sin pagar seis meses de arriendo huevón de su casa y dejó y se fue ahí a parcer o sea dejó a una persona embalada ¿si me entiende? es una persona que públicamente ya tenía un montón de problemas financieros en sentido de que le ha robado a la gente o pregúntenle a Filip Arias que Filip Arias fue el que le copió 23 de Herrera el que le escribió 23 de Herrera que cuando Filip le fue a cobrar los mil dólares le dijo que no que no lo iba a pagar o pregunten huevón el campamento que le cobró un montón de plata a gente que es que vengan al campamento que van a poder sacar música que va a ayudar productores y no llevo ningún hijo de puta productor no hizo una mierda para le robar a todo el mundo o sea papi ¿usted cuándo me va a ver a mí involucrado en eso? por eso es que yo duermo tranquilo ¿por qué? por eso es que yo duermo feliz y sí papi yo le tiro a mucha gente y yo lo voy a seguir haciendo porque yo le tiro a las personas que se lo merecen por eso huevón es que a mí me quiere la gente ¿usted cree que el respeto que yo tengo es porque le tiro a la gente? no es porque uno le tira a la gente que verdaderamente merece honorar que uno le tire es la verdad y yo nunca en mi puta vida públicamente por más que diga la gente voy a ser el más sano el que todo lo hace bien el papi ustedes saben que yo no soy así perro yo soy una persona realista así es que funcionamos nosotros somos realistas yo esperé algo totalmente diferente a lo que ese marica llegó acá papi es que marica vean como entró como hablaba ¿se acuerdan que antes yo le pregunté a ustedes y le dije ¿será que lo que él canta es verdaderamente real? parce vea yo actualmente no soy amigo de Nat pero yo puedo llamar a Nat porque ese día de fabricato yo fui con Nat y ustedes se van a dar cuenta que Nat que estaba conmigo va a decir como nosotros hicimos que cayera de centro comercial es más a mí los de Bracarly eso era un evento con los de Bracarly y los de Bracarly papi huevón si son reales lo van a decir a mí los de Bracarly me escribieron y me dijeron conorrea rompiste ese centro comercial papi nunca en mi puta había visto algo así los mismos de Bracarly y ni siquiera estaba pegado yo en ese momento eso está en TikTok huevón me dijeron